Música Antes que trabajemos con el proyecto, los patos amarrábamos en una más madura y por lo general la rotación era hasta de tres meses, dos meses, tres meses y a veces se pasaba más porque teníamos el concepto de que tiene que madurar bien el pasto y por lo general demoraba más la rotación de cultivos. Amarrábamos pastos maduros, pasaba las tres hojas con tallos florales, ya algo que para ahora es muy diferente, ya no nos gusta esa forma porque no nos ha dado los resultados que estamos obteniendo ahora. La longitud es el tiempo en días que demora mi ganado de un sitio, regresar al mismo sitio para pastorear en él. En este caso, en mi caso, yo he subdividido mi finca en siete potreros. Entonces yo lo que hago es tomar mis registros, cuándo entra cada potrero y cuándo sale y de manera que me sale de 28 a 32 días y regresa en el tiempo bueno, cuando en verano, porque yo en tiempo de verano le pongo riego la agua a lo que es necesario. Caso contrario, cuando llueve tengo problemas porque hay exceso de agua, entonces eso me dificulta, la rotación es más larga, el pasto no avanza en otras palabras, se queda chico. Entonces yo lo que tengo que ir por eso evaluando y dándome cuenta qué es lo que debo hacer. Aparte de esto, estamos haciendo con ingenieros, acá estamos haciendo la curva del crecimiento de pasto para saber cuándo, cuándo, en qué meses tenemos más abundancia de pasto y cuándo meses menos para ir proveiendo, a veces, de repente alquilar algunos terrenos, ver de qué manera suprimos lo que nos va a faltar, ¿no? O también cuando tenemos exceso también podemos ensilar. Ya, lo que para mí lo que termina y para lo que a mí me controla es que el pasto esté en el momento óptimo, que esté con tres hojas, porque lo contrario, si tiene menos, todavía no está la planta en condiciones para su nuevo brote recuperar bien. Y si pasa, ya estoy perdiendo, estoy perdiendo la calidad, perdiendo tiempo, y empieza a salir también el tallo floral, que ya no me va a producir un buen alimento para los animales, ¿no? Entonces, por lo tanto, tengo que tener en cuenta muy bien que esté en tres hojas verdes o nubosas. Entonces, es importante conocer la longitud de rotación de los potseros para yo poder planificarme, para poder saber cuándo lo tengo el pasto y cuándo me puede faltar. Entonces, de esta manera, porque todos los potseros no son iguales, son variables, depende del tipo de suelo. Un suelo, este de acá, con el de allá, no es el mismo suelo, ¿no? De acá, de la toma encima, es otro suelo. Incluso esa es una charra que no producía casi nada en estos tiempos, ¿no? Ahora ya lo estamos haciendo producir. Depende de eso, depende de la fertilización, depende también del tamaño de cada potrero, depende de los riegos. Entonces, todas esas cositas yo tengo que evaluar y tengo que saber cuándo me puede faltar el pasto, cuándo me puede sobrar. Para eso tengo que saber cuándo debo, es lo que tengo que hacer para tener, este, mantenerme con el, con el, con el, con el, con el pasto para los animales, porque con serio me puede, me puede faltar. Yo empleo la longitud de rotación tratando de que los pastos sean mejores y mis vacas lo aprovechen mejor, tengan mayor cantidad de leche, que los becerros tengan más acumulación de grasa, desarrollo más huevo, que sea un alimento más propicio. La longitud de rotación, por ejemplo, yo, ¿qué es lo que hago? Este, estoy en este potrero y veo que el siguiente potrero todavía me está, me va a faltar, entonces, a los animales lo hago, lo hago más, más, más pastorear, hasta una dimensión de tres centímetros. Y si es lo contrario, veo que me va a sobrar, me va a sobrar pasto, que el otro potrero ya está, que me gana, ya que ya llegan las tres hojas, entonces, ¿qué es lo que hago? Este lo hago un poco menos, menos pastorear, que me dejo un residuo, un residuo de cinco centímetros, más o menos. De esa manera, este, voy equilibrando la, la, los potreros para que vayan más o menos parejos. Las beneficio mucho. Anteriormente, pastorábamos cuatro cortes, cuatro pastoreos al año. Ahora, hasta diez. Entonces, este, y aparte de eso, que es de más buena calidad, porque más aprovechamiento, hemos dicho ya, de los tres hojas, de tres hojas es muy beneficioso. Y muestra de eso es, que por ejemplo, anteriormente, contaba con más área y tenía menos ganado. La producción de leche, menos del 50% que tengo ahora, ¿no? Ahora, hemos llegado, en los mejores momentos, hasta 230 litros de leche. Hay más ganado, están más bonitos, y estamos más tranquilos. Entonces, es una muestra, una prueba de que pastorear en tres hojas es muy beneficioso, muy ganancioso. Porque anteriormente nosotros, ¿cuál era la preocupación? No, ¿cuántos litros por vaca produces? Y nunca decíamos cuántos litros de leche por hectárea. Ahora, con las capacitaciones con dados, las diferentes charlas, y agradeciendo profundamente a todos los del proyecto, nos hicieron cambiar de idea. Que ahora, por ejemplo, lo que tenemos que sacar es más litros de leche por hectárea. Y no pensar, ¿cuántos litros da la vaca? Entonces, de esa manera, nosotros estamos ya más contentos, más orgullosos, porque estamos acumulando más ganancitas que nos va a emitir nosotros. Y muestra, como les decía, muestra de eso, lo que usted está viendo, puede enfocar el ganado, ha aumentado bastante. Hemos duplicado la producción, más de duplicada la producción, y también el número de animales. Ahora ya no alquilo pastos ajenos, porque anteriormente gastaba mil, dos mil, por pastoreo, ¿sabes? Que nos íbamos a alquilar de otros amigos. Ahora ya no. Ahora ya me alcanza, incluso me sobra, diríamos, porque también estamos... Estamos haciendo ya resiembra de pastos, estamos resembrando. Y el objetivo nosotros, para mí como productor, sería sacarle más provecho por metro cuadrado al terreno, porque de esa manera estaríamos incrementando nuestra economía.